Guadalajara celebra 482 años de historia, 482 años de mariachi y también 482 años de la mejor gastronomía, le pese a quien le pese, pero eso es lo que piensa un servidor. Vamos a preguntarle a los tapatíos qué les gusta y qué no les gusta de Guadalajara y qué le cambiarían o si así la dejarían. Guadalajara festeja sus 482 años de fundación y los tapatíos lo celebran a lo grande. Fiestas, color y música forman parte de la celebración que las autoridades prepararon, aunque no se compara con el hecho de ser y pertenecer a la capital de Jalisco. Y aunque si bien no todo el tiempo se encuentra en la boca de las personas para bien, los tapatíos dicen que existen muchas cosas buenas por las cuales es un orgullo ser de Jalisco. Haber nacido y pertenecer a Guadalajara. Para no quedarnos con las dudas salimos a las principales calles de la ciudad a preguntarle a las personas qué les gusta de Guadalajara. Me gusta su capital, tiene buenas iglesias, sus parques y la calidad de su gente que te apoya, son muy amables, muy serviciales con la gente que viene de fuera y también con los que somos de aquí de esta ciudad. La comida. ¿Qué más? Los muchachos. ¿Los muchachos? Los muchachos, claro. Que es una ciudad con muchas cosas que hacer. ¿Cómo qué? Pues no sé, las plazas, hay muchos museos, lugares a donde ir. No, pues todo, no tengo nada que decir que no me gusta Guadalajara, pues aquí vivo, todo me gusta. Pues a mí sí me gusta todo en general, pues tengo toda la vida viviendo aquí, tiene todo, si quieres salir está Chaput, si quieres trabajo también hay mucho trabajo, para mí sí me gusta mucho Guadalajara. Y aunque muchos zapatillos dicen que Guadalajara cuenta con todo para vivir cómodamente, salir y divertirse, claro que tiene sus detallitos, pero esto no le quita el orgullo de gritar que son nacidos y viven en la tierra del mariachi y las mejores tortas ahogadas del mundo. ¿Qué hay? ¿Mucha basura? Mucha basura. Mucha basura. ¿Qué le cambiaría a Guadalajara? ¿O la dejarías tal como está? Yo le cambiaría la mentalidad un poquito de la gente que sea más consciente de que pues aquí estamos todos y pues todos ensucian, todos hay que limpiar. El tráfico. ¿El tráfico? Ya se está haciendo como en México. Muy pesado. Sí. ¿Qué le cambiarías a la ciudad? Nada. Pues yo creo que sí el tráfico y la comida, la verdad. ¿No te gusta la comida? No, yo soy de Michoacán y la comida de Michoacán, mis respetos. ¿Qué le cambiarías en lo que tienes acá a Guadalajara? Pues no, yo creo que nada. No, pues no, hasta ahorita no, todo me gusta. Contento, feliz de ser tapatío y de estar aquí. El transporte. ¿El transporte? Sí, el transporte público porque pues sí está un poquito incómodo, falta como invertirle ahí que sea un poquito más, pues servicial porque realmente sí se batalla un poquito en el tema del transporte. Con las imágenes de César Cortés para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.